No, hermano. Eh, Tempel, ya lleva el primer strike. Padecimiento o excusa que fingen los niños para no ir a la escuela. No hice la tarea. No hice la tarea, ¿tenemos no hice la tarea? Sí, tenemos con cuatro, cuatro lugares, quince puntos. Estamos buscando un total de cinco, ya llevamos dos, y nos faltan tres, y ustedes llevan un strike. Así que, Candy, padecimiento o excusa por lo cual los niños fingen no ir a la escuela. Eh, dolor de estómago. Dolor de estómago, ¿está en la lista? Sí, con veinticinco puntos. En segundo lugar, nos faltan dos de cinco. Padecimiento o excusa que fingen los niños para no ir a la escuela. Papá, hoy no va a haber clases. No va a haber clases, ¿está? Sí, número cinco, con siete puntos, y nos queda una por resolver, y dos strike. Ok, padecimiento o excusa que fingen los niños para no ir a la escuela. Una respuesta. Tiempo. Tengo dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? No. Ok, vamos a ver. Familia San Isidrense tienen la oportunidad de ustedes de robar estos puntos. Así que mediten, piensenlo y lleguen a un encuentro, porque nos vamos con la última oportunidad de acá con Denver, para ver si él sabe la respuesta y si no nos vamos con la familia de San Isidro. Padecimiento o excusa que fingen los niños para no ir a la escuela. Mamá tengo sueño. Mamá tengo sueño. Mamá tengo sueño, ¿está? ¿Está? ¿Está o no está? Sí, sí está, con 18 puntos, y era la que estábamos gustando. ¿Por qué, señoras? Sí, 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 sí. ¿Qué? 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 Ok, vaya. Entonces se logran llevar los primeros puntos perfectos. 270 puntos. ¡Bravo! Como eran dobles, suman 274. 274. Eh, produción ahí un poco otro pulmón, por favor, tenía dos ahí ustedes de estos marcadores. Ok. Ok, entonces 274 puntos versus 85. La familia de San Isidro los veo un poco decepcionados. ¿Qué está pasando? No. ¿Qué está pasando, pues? Pensativo. Pensativo. Ok, ok. Bueno, yo creo que no se esperaban eso y pensaban que iban a venir a darle una rastrada a las familias de las delicias, pero eso no está pasando. Ok, vamos a la última pregunta y corresponde a puntos triples. Eso quiere decir que al momento nada está definida porque si la familia de San Isidro, eh, hace un juego perfecto de 100 puntos, todavía puede remontar con 385 a 274. Así que también tienen la oportunidad de ganar. Y ustedes, por supuesto, tienen la oportunidad de ganar 574 puntos y hacen una ronda perfecta. Y vamos a comenzar la cuarta ronda y decimos ¡A JUGAR! Ok. Bueno, entonces comenzamos esta ronda de preguntas. Bueno, esta pregunta y dice, esta es una ronda completamente salvadoreña. Y dice así, palabra de caliche salvadoreño más popular. Familia de San Isidro tiene la oportunidad de responder primero. Micrófono, palabra de caliche salvadoreño más popular. Cuchica. 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 Sí, está con 15 puntos en el cuarto lugar. No es la primera, así que estamos buscando la más popular. Y ahora pasamos con Margaret y le hacemos la misma pregunta. Palabra de caliche salvadoreño más popular. Cendió. Cendió. ¿Está en la lista? No. Por lo tanto, nos vamos a jugar con la familia de San Isidro. Vamos a ver, vamos a empezar con Sandy. Ya escuchó la pregunta, así que la formulo y luego comienza el tiempo. Y dice, palabra de caliche salvadoreño más popular. Eh... ¿Tiempo, tiempo? Babosada. Babosada. Vamos a ver si está babosada. Sinónimo de volado, chunche. ¿Sí? Puede ser, sí. Sinónimo. Segundo lugar con 20 puntos. Y ahora vamos, nos movemos con Canelita. Y le preguntamos, palabra de caliche salvadoreño más popular. Eh... ¿Cuánta mesa? Miércoles. Miércoles. No, porque hoy es sábado, hija. Por lo tanto, primer strike de vuestra pregunta. Vamos a ver, palabra de caliche más popular salvadoreño. Llenas. 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 Segundo strike. Ok, vamos ahora a la familia de las delicias que está preparando el robo de puntos. Y ahora vamos con Bruno Estucán. A ver si ya tiene. Nos matan todavía dos, cuatro, cinco, porque esta es de siete posibles respuestas. Así que, muy difícil la tienen, pero veamos. Si hacen una ronda perfecta a partir de ahora, todavía pueden ganar este juego. Así que, Tucán. Palabras de caliche salvadoreño más populares. Bicho, bichito. Bicho. Si no hay uno de los hipote. Si, está en primer lugar con 30 puntos. Y ahora, allá todavía están preparando la remontada del robo de puntos. Recuerden que esos puntos son triples. Y le preguntamos ahora a Sandy. Sandy. Nos quedan todavía cuatro respuestas posibles. Así que, palabras de caliche salvadoreño más populares. Maje. ¿Cuál? Maje. Maje. ¿Estaba aquí yo? Tercer strike. Por lo cuanto es tercer strike. Y nos vamos con la familia de las delicias. Tenemos todavía cuatro respuestas posibles que ellos no pudieron decir. Si ustedes me dicen una de esas cuatro, se roban todos los puntos de ellos. Más lo que ustedes acumulen. Y la triplicamos. La multiplicamos por tres. Así que, ya tienen el consenso. Vamos a ver. Si fuera su decisión, ¿qué hubiese dicho? Cochinada. Cochinada. Ustedes, don Reñas. Yo hubiese dicho pamado. Pamado. Apiate. Apiate. No, me diga todavía. Vamos a ver público. Ustedes, ¿qué dicen? Así. Escuela. Abosada. Muchica. Muchica. Pásame abusada. ¿Qué es la voz? Bruto. Bruto. Puchica. Churute. 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 Ok, chunches. Ok, vamos a ver. De todo lo que se dice en el salvador Denver, dígame una de las cuatro que no me han contestado a la familia de San Isidro y ustedes se llevan los puntos triples y si no, ellos suban pasmado pasmado vamos a ver estará pasmado en las respuestas posibles no se encuentran para tanto puntos para la familia de San Isidro ok, entonces la cosa está así bueno, vamos con la modelo ¿cuáles eran? primero vamos a dar la puntada y después vamos a ver ok vamos a ver si está concentrada la modelo hoy estoy concentrada chicos esta ronda era triple por lo tanto hicieron una puntuación de 65 por 3 nos da 195 entonces esto quiere decir que el equipo de San Isidro logró acumular 280 puntos ¿quién es? 280 puntos ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? apuede la otra entonces vaya entonces miren esos son 280 puntos con 274 y para que vean la familia acá de las delicias que no se han entrado para ni aquellos las respuestas eran las siguientes trepar o apiar así como dice bajate de ahí no digo apiate de ahí de palo vos o si no voy a trepar arriba decimos también por ahí creo que dijeron la palabra apiar ella la dijo la candidiva apiar trepar o apiar cualquiera de los dos hubiera entrado en esta pero no lo dijeron y la otra era huela huela que es como admiración por algo y la otra que también usamos aquí no sea bayunco bayunco y la otra también cuando alguien se roba algo ¿cómo decimos? encaliche mamá ¿cómo decimos? ¿cuándo te vas? ¿cómo? hueviar cuando vamos a bajar una gallina del palo ¿cómo decimos? me huevié una gallina así que cuando alguien trae el teléfono ¿dónde te lo hueviaste? ajá ¿dónde te hueviaste el teléfono? hombre yo lo compré ¿cuánto te costó? y según la corrida con la jugada vaya ahora sí el juego número uno se lo lleva nada más y nada menos que la familia de San Isidro esto al parecer va a estar así de reír muy reír muy reír porque fueron escasos seis puntos seis puntitos ahí por favor secretaria Monero verifique bien que el puntaje no se equivocó porque está demasiado cerca para que vaya a haber un error no 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 me equivocaba vale 30 más 20 más 15 30 más 20 50 más 15 65 65 por 3 195 y tenían cuánto 85 puntos acumulados ok entonces 280 280 ok vaya estamos verificando por las duyules otra palabra por las duyules que es por las dudas ok vamos y continuamos con la plata correcto porque la familia de San Isidro se acaba de hacer acreedora nada más y nada menos que los primeros 500 dólares pero ellos dicen que vienen por más ellos vienen por los 4 mil así que los 300 400 y 500 dólares constantes y solamente y que 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 que